Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a UDM Noticias. Somos Actualidad en Línea. En esta nueva edición les acompaña Luisa Palma Santos. A continuación, las noticias nacionales e internacionales en detalle. Iniciamos con la información de carácter nacional. Este 8 de mayo dio inicio el posgrado sobre el Código Procesal Civil, con énfasis en técnicas de oralidad. Veamos más detalles con Kimberlin López Morales, quien estuvo en el auditorio de la Universidad de Managua. El Instituto de Altos Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, en conjunto con la Universidad de Managua, inauguraron el primer posgrado del Código Procesal Civil de Nicaragua, con énfasis en técnicas de oralidad. Bueno, el día de hoy se inauguró el posgrado en Derecho Procesal Civil. Este es una materia bastante nueva, ¿verdad? Bastante nueva. Y nosotros firmamos un convenio de colaboración ya hace algunos años con el Poder Judicial. Y en este caso estamos prestando nuestras instalaciones para que se lleve a cabo esta nueva edición. Este posgrado tiene como fin aprender las técnicas y habilidades necesarias para el desarrollo de las audiencias y los diferentes procedimientos desde una demanda hasta la finalización de los recursos existentes. En este participan 50 abogados litigantes de la Corte Suprema de Justicia y docentes de UDM en modalidad sabatino con una duración de cuatro meses aproximadamente. Van a tener siete módulos en que van a hacer un recorrido en todo el contenido del articulado y los diferentes títulos, capítulos y libros del Código Procesal Civil, desde lo que es la competencia, los tipos de procesos, la ejecución forzosa, la prueba y cómo se desarrollan cada una de las audiencias. Este es el primer posgrado en el que la Universidad de Managua trabaja junto al Instituto de Altos Estudios Judiciales. Sin embargo, se tiene programada la oferta abierta al público sobre la oralidad con énfasis en perspectiva de género y el último sobre ejecución forzosa en los próximos meses. Con imágenes de Eduardo López para UDM Noticias, Kimberly López Morales. En otro orden, hoy se cumplen 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. Edwin Vega Espinosa nos cuenta lo que sucedió aquel 13 de mayo de 1917. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a covalería. Con gran fervor, la peligresía católica celebra a nivel mundial el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Datos históricos dentro de la Iglesia Católica reflejan que la Virgen de Fátima se le apareció a los niños Jacinta, Lucía y Francisco la mañana de aquel domingo 13 de mayo de 1917, cuando pastoreaban unas ovejas en un cerro de cova de Iría. Aquella mujer que irradiaba luz dijo a los niños que rezaran el Santo Rosario y oraran por la paz del mundo, la conversión de los pecadores y por la Iglesia. Al terminar la conversación divina, los pequeños comunicaron a sus padres lo ocurrido, pero no dieron crédito a lo contado por los infantes. Entre los secretos que reveló la Virgen de Fátima a los menores, sobresale uno que ha llamado la atención en el mundo entero y es que, supuestamente, la Virgen habla sobre un atentado que sufriría un obispo, quien vestido de blanco, teñiría de rojo su propia sotana. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado terrorista cumpliéndose esta profecía. Usted se informa a través de UDM Noticias, somos Actualidad en Línea. Hace 36 años, la Iglesia Católica fue estremecida tras un atentado terrorista que sufriera el Papa Juan Pablo II en la Plaza San Pedro. En la Plaza San Pedro de Roma, el reloj marcaba las 5 y 30 de la tarde de aquel miércoles 13 de mayo de 1981. El Papa Juan Pablo II recorría los andenes para bendecir a los presentes. De repente, dos disparos silenciaron toda la plaza. El Vicario de Cristo recibía dos disparos a manos de Ali Afka, un terrorista que intentó quitarle la vida. El 13 de mayo, el Papa Juan Pablo II sufrió un intento de asesinato aquí en la Plaza de San Pedro. Fue durante una audiencia general de los miércoles y se dio en el atardecer debido al calor del verano. El Santo Padre avanzaba entre la plaza y dos disparos sorprendieron a todos. Un entrenado asesino le dio dos veces. Milagrosamente, por muy poco, la primera bala no tocó la arteria. Tampoco le dio en la espina dorsal ni en los nervios de su cuerpo. Fue un milagro. Este atentado fue para matarlo. Después, Ali Afka estaba asombrado de que el Papa seguía vivo. ¿Cómo era posible si él hizo bien su trabajo? En efecto, la bala atravesó bien su cuerpo. Cayó en el coche entre él y yo. Tras el atentado, el Papa recibió una transfusión sanguínea y le fueron extraídos varios centímetros del intestino delgado. Una de las balas se le alojó en uno de los costados y otra en el brazo. Meses después, el terrorista recibió la visita del pontífice, quien en un ejemplo de amor y perdón llegó hasta la cárcel para perdonarlo por el atentado sufrido y salvarle la vida, pues Afka ya había sido condenado a muerte. UDM Noticias, Edwin Vega Espinosa. Pasamos ahora a otro tema. Condenan a pena máxima a los cinco involucrados de la muerte de Vilma Trujillo, la mujer que fue lanzada a una hoguera para liberarla de los demonios. Se condenan a los acusados Juan Gregorio Rocha Romero, Pedro José Rocha Romero, Tomás Arroycio Romero y Franklin Arquín Hernández a la pena de seis años de prisión y 300 días multa equivalente a 15.600 cortos por ser coautores del delito de secuestro simple en perjuicio de Vilma Trujillo García. Será hasta el 28 de febrero del año 2047 que los cinco condenados a 30 años de cárcel por el asesinato de Vilma Trujillo García podrán recuperar su libertad. Los sentenciados a la pena máxima por el crimen son Juan Rocha Romero y sus hermanos Pedro y Tomasa, además de Franklin Arquín Hernández y Sneida Orozco Telles. El primero era el pastor de la iglesia donde lanzaron a la víctima en una hoguera. El juez Quinto Distrito Penal del Juicio de la Capital, Alfredo Silva Chamorro, explicó que en el caso de estos cuatro condenados por secuestro simple, la condena fue adecuada a la Constitución donde se establece que nadie puede estar en prisión más de 30 años. Para UDM Noticias les informó Margarita Cáceres. Pasando a otro orden, autoridades de la Alcaldía de Managua llevaron ayuda a las familias que resultaron afectadas tras las intensas lluvias en los últimos días. Edwin Vega Espinosa con los detalles. Las autoridades de la Alcaldía de Managua llevaron ayuda a las diferentes familias de los Distrito 1 y 5 que resultaron afectadas tras la intensa lluvia de la semana pasada que causó estragos en la capital. Más o menos, miro, le doy gracias a Dios, a Rosario Murillo y a Daniel Ortega. Le doy gracias a Dios. ¿Cómo te acuerdas cuando me llovió? No, yo estaba dormido. ¿Estaba dormido? ¿Y qué es lo que te despertó? El agua cuando se quebró la chucha. ¿Y cómo sonó? Pagana, sí. Ay, Dios mío. Pues fui de la Secretaría de Política a pedirle ayuda porque como mi mamá ella es sola, pues no tiene apoyo de nadie, más que de los hijos, pero cada quien tiene su responsabilidad. Aquí estamos y gracias a todos ustedes por haber venido y a la compañera que nos han ayudado. Tras las afectaciones, las autoridades de los barrios captaron a las familias afectadas para luego remitirlas a la Alcaldía y así poder brindar respuestas de manera inmediata a estas personas que lo perdieron todo. Nosotros en el acompañamiento, en estos momentos difíciles de las familias que perdieron prácticamente todo, es por eso que la juventud ha estado presente en todo momento desde que estaba sucediendo. Este percance a la familia de Doña Nelly fueron asistidas inmediatamente y nosotros seguimos visitando todos los puntos que fueron afectados con esta primera lluvia. Cabe destacar que el personal de limpieza de la Alcaldía de Managua higienizaron los cauces y tragantes previo a la llegada del invierno, pero tras las fuertes lluvias volvieron a salir a las calles para limpiar la suciedad dejada por los aguaceros. UDM Noticias, Edwin Vega Espinosa. Y si a usted le gustan los escritos de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, o mejor conocido como Pablo Neruda, le contamos que la película en su honor ya está disponible para descargar gratis. Irreconocible. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. El film se desarrolla en la persecución al poeta chileno ganador del premio Nobel, quien se convierte en fugitivo en su país natal a finales de los años 40 por unirse al Partido Comunista. De esta manera realizamos nuestro primer corte, pero ya regresamos con más información en UDM Noticias, actualidad en línea. El grupo de rescatistas voluntarios Amigos Sin Hogar los invitan a la grandiosa actividad Consciente a tu Peludito, que se realizará en el Centro Educativo Tenderí los días 20 y 21 de mayo. Realizaremos esterilizaciones y consulta veterinaria a muy bajo costo, además de venta de comida, ropa y accesorios para sus consentidos. Somos Amigos Sin Hogar. Que el amor nos conecte. En agosto del año 2015, en la UDM nos comprometimos ante el gobierno, el sector privado y ante la sociedad a formar profesionales con habilidades bilingües. Hoy, hacemos historia. Somos la primera universidad nacional en entregar una graduación de más de 200 profesionales en todas las disciplinas con esas habilidades. Continuamos ampliando nuestra infraestructura y lo más importante para nuestros futuros estudiantes, no incrementamos nuestros aranceles. UDM, el más alto nivel. Estamos de regreso con más de UDM Noticias. Somos Actualidad en línea. El Instituto Nicaragüense de Energía, INE, informó que la tarifa de energía eléctrica subirá el 2% este año. Sin embargo, se mantiene el subsidio a los consumidores de hasta 150 kilovatios. El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, señaló que ese incremento del 2% llega después de dos años de no tener aumento en la energía. Recordó que entre abril de 2015 y septiembre de 2016, más bien se consiguió una baja en el costo del 16%. El INE garantiza la estabilidad energética aclarando que este será el único aumento del año de acuerdo a las estimaciones del precio internacional del combustible. La generación de energía por fuentes renovables, aún nuestra matriz energética tiene un 49% de generación térmica. O sea, que este impacto del 28% en el precio del búnker, al menos debería de incidir en un 14% de aumento del precio de la energía. Pasando a otro orden, Tormenta Tropical Adrián se convertirá en huracán, según Centro Nacional de Huracanes. Más detalles con Margarita Cáceres. El Centro Nacional de Huracanes proyecta que para el fin de semana, la tormenta tropical Adrián se convierta en un huracán. Es decir, que sus vientos tendrían como mínimo una velocidad de 120 kilómetros por hora. En Nicaragua, el gobierno ha informado que sigue con atención la evolución de Adrián, que este martes era una depresión tropical. En los últimos días, Nicaragua ha estado sometida a fuertes lluvias que han dejado daños. Desde la noche del jueves, en Managua, Masaya y Chinandega, se reportaron fuertes precipitaciones. Mientras, El Salvador y Guatemala también están en alerta ante el impacto de la lluvia que causará el fenómeno. UDM Noticias, Margarita Cáceres. Y el sabor de la costa caribe nicaragüense enamoró a los asistentes del Parque Nacional de Feria. Veamos por qué. Con gran entusiasmo, los artesanos y productores de la costa caribe de Nicaragua promovieron este fin de semana la gastronomía propia de la región en el Parque Nacional de Ferias, en donde la mezcla del sabor costeño enamoró a los turistas. Les traje hoy en presentación un gallo pinto con coco. Es muy fácil la elaboración, o sea, sufrimos el error, la sopa la mezclamos con la leche de coco y listo. Ahorita estamos degustando de la costa caribe, patí, de pollo, de res. Aquí tenemos los bonques a base de coco, con confuturas de dulce. Tenemos el pan de coco, que es sin elevadura y en medio trae coco. Es pan bon, pan dulce, lleva harina, coco, frutas y pasos. Y aquí se lo preparan a la gente en el momento. Así es. Otros de los productos que no podía faltar en esta feria es el aceite de coco, así como las artesanías de madera elaboradas por nuestros caribeños. El día de hoy nosotros traemos a ofertar al Parque de Ferias lo que es aceite de coco, productos derribados esencialmente del coco, aceite, jabones y cremas. Traemos un pedacito de nuestra costa a compartir con toda Managua. Venimos a ofertar nuestro producto de artesanía de madera en Palo de Rosa. Y yo vi propaganda cuando estuve en casa, por eso me viene, porque sé que ya con propaganda la gente se viene a ver lo que le gusta. El Parque Nacional de Feria cada fin de semana acoge a productores de un departamento diferente para que puedan promover sus productos y tradiciones propias de cada lugar. UDM Noticias, Edwin Vega Espinosa. Avanzamos con más en UDM Noticias. Actualidad en línea. El movimiento Boy Scouts culminó con un acto de celebración de los 100 años de existencia. Con un emotivo acto, los Boy Scouts de Nicaragua culminaron la celebración de sus 100 años de existencia. En la actividad realizada en el monumento que lleva al mismo nombre, directivos de la organización entregaron reconocimientos a 40 hombres y mujeres que han luchado por un mejor país. Ser Scouts es un estilo de vida diferente en donde aprendemos muchísimas cosas y en especial aprendemos a dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos, ya sea con proyectos, ya sea con actividades que se realicen en orfanatos y en muchos lugares. Lo único que sé es que he llevado a mis muchachos al fin, a la alegría, al entusiasmo, a buscar lo mejor, lo posible. De tener una buena vida para todos ellos, un buen fin, cultivarles los valores que tanto necesitan los niños, es algo que no cree ganar. En diciembre de este año, el movimiento tendrá un campamento nacional, por lo que desde ya comienzan a prepararse. Todavía tenemos pendiente esfuerzo, tenemos un campamento nacional que queremos que tenga una alta participación. Tenemos pendiente un MUT, Scout Centroamericano, en el mes de diciembre. Queremos ver a todos los rovers de Nicaragua presentes en nuestro MUT. Este grupo está conformado por niños y adultos que desean ayudar a los más necesitados en tiempos de catástrofe. Durante la actividad, se develó una placa en el monumento como un recuerdo del centenario. Tener una sonrisa perfecta se ha convertido en la meta de muchos jóvenes. Sin embargo, esto conlleva un gran sacrificio. Kevin López nos ha preparado un reporte sobre el uso correcto de los brackets. Los brackets y la ortodoncia se utilizan para corregir la oclusión dental defectuosa, mejor conocida como mordedura deficiente, que puede ser causada por una diferencia entre el tamaño de las mandíbulas superiores e inferiores o entre el tamaño de la mandíbula y el diente. Esto causa patrones de mordeduras anormales. Al no corregir una mordedura deficiente, podrían surgir otros problemas de salud bucal, entre ellos caries dental, enfermedad de las encías, pérdida de dientes, masticación y habla afectadas, desgaste inusual del esmalte dental, problemas de mandíbula. Los brackets tradicionalmente realinean los dientes aplicando presión. Por lo general, se trata de pequeños brackets adheridos a los dientes, conectados mediante un alambre, que periódicamente el dentista u ortodoncista aprieta para mover los dientes y la mandíbula de forma gradual. Puesto que la mordedura deficiente se puede observar entre los 6 y los 12 años, la ortodoncia a menudo comienza entre los 8 y los 14 años. El hecho de iniciar el tratamiento mientras el niño está creciendo, contribuye a generar mejores resultados. Eso no significa que los adultos no puedan tener brackets. Los dientes sanos se pueden someter a un tratamiento dental a cualquier edad. Mientras se utilizan brackets, es importante seguir una dieta equilibrada para la salud de los dientes. No es recomendado comer muchos alimentos azucarados, debido a que se puede acumular placa alrededor de los brackets y manchar o dañar de forma permanente los dientes. También se deben evitar las palomitas de maíz, chicles, manzanas enteras y otros alimentos pegajosos. Con información de Kimberly López Morales, les informó en UDM Noticias, Kevin López García. A continuación, nuestra ronda de noticias internacionales en UDM Noticias, a cargo de Alexander Cruz Díaz. La Organización de Estados Americanos aplazó para el próximo lunes 15 de mayo la votación de la reunión de cancilleres sobre la crisis en Venezuela. Ecuador fue el primero en solicitar el cambio en la fecha, argumentando que el 24 de mayo, los cancilleres han sido invitados a la investidura del nuevo presidente del país, Lenín Moreno. Mientras Venezuela no participó de la sesión, tras solicitar la salida de la organización que fue enviada a la Secretaría General de la OEA y que será efectiva hasta el 2019. Un grupo de países de Caribe que apoyan a Venezuela denunciaron que no se le incluyó en las reuniones preparatorias de ese encuentro. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la próxima semana visitará al líder de Estados Unidos, Donald Trump, los partidos políticos republicanos y demócratas, por el respaldo del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, anunció a través de su cuenta de Twitter. Este será el primer encuentro entre ambos gobernantes, pero el tercer presidente latinoamericano en visitar la Casa Blanca. Esta visita viene luego de transcurrir siete meses de la firma entre el gobierno colombiano y la FARC, del fin sobre el conflicto armado interno, en que Estados Unidos ha tenido un papel destacado con la ayuda de que ha prestado a Bogotá a través del Plan Colombia. Finalmente, el Congreso estadounidense aprobó en su presupuesto del 2017 una partida de 391 millones de dólares para financiar el mencionado programa. La Organización Acción contra el Hambre denunció que un millón de peruanos no tienen viviendas debido a las horas de lluvias que registró en el mes de abril. El departamento de Piura fue uno de los más afectados y se mantiene en emergencia, productos de las inundaciones. Al menos 198.220 viviendas sufrieron daños y 1.028.586 personas fueron afectadas por las fuertes lluvias. Aunque el número de desaparecidos no ha incrementado, las autoridades aseguran que los muertos podrían ser más en las próximas semanas. El Comité Multisectorial del Estudio Nacional de Fenómeno del Niño anunció que es posible que se extienda hasta finales de mayo. Pyongyang ha asegurado que es un derecho soberano castigar sin piedad a los ciudadanos estadounidenses detenidos por crímenes contra el gobierno norcoreano, según un comunicado de la Agencia de Noticias Estatales del país asiático. La agencia ha criticado a los medios estadounidenses por presentar esos arrestos como parte de la estrategia de negociaciones norcoreana y ha calificado la cobertura mediática estadounidense de pura ignorancia. Pyongyang también ha asegurado que muy pronto las autoridades norcoreanas revelarán qué crímenes cometieron los estadounidenses detenidos. Ya son cuatro los ciudadanos de Estados Unidos detenidos en Corea del Norte en los últimos meses. UDM Noticias De esta manera finalizamos UDM Noticias Actualidad en Línea. Extendiendo un cordial saludo y la bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Managua en este mes de mayo. En esta ocasión les acompañó Luisa Palma Santos, recordándoles que pueden seguirnos a través de Facebook y sintonizarnos todos los sábados a partir de la 1.15 de la tarde. Estamos como UDM Noticias. Hasta la próxima. UDM Noticias